¿Quién está bien? Yo no he hecho esto. ¡Levanten las manos! ¡Vamos! Se le busca por asesinato. Su nombre, Brian Mill. A los 21 se alista en el ejército. A los 23 en las fuerzas especiales. Es un francotirador diestro. Un experto en explosivos. No hay hoja de servicios ni constancia de baja. Nada. Este tío de aquí sabe cómo desaparecer. Escucha con atención, Kim. A tu madre le ha pasado algo terrible. Papá, ¿qué ocurre? No confíes en nadie. En mi vida he hecho muchas cosas y siempre he estado dispuesto a afrontar las consecuencias para proteger a mi familia. ¿Qué sabes? Lo que sé es que pronto todos tus seres queridos estarán muertos. ¿Cuál es aquí su prioridad, inspector? Mi deber es detenerle. Y el mío proteger a la única persona que me queda. ¿Qué vas a hacer? Voy a poner fin a esto. Si sigue por este camino, la policía de Los Ángeles, el FBI, la CIA... Todos irán a por usted. Le encontrarán. Y le detendrán. Buena suerte. La policía de los Ángeles, el FBI, la CIA, 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 la CIA